En este invierno, señores, se prometen temperaturas bastante bajas que pueden llegar a los 12 grados centígrados y es en esta época que aparecen ciertas enfermedades, ¿no?, como el resfrío, la gripe, la influencia. Eso lo sabemos, pero en tiempos de pandemia, la verdad es que cualquier síntoma nos asusta, nos angustia. O sea, vamos a identificar cuáles son estos síntomas de acuerdo a estas infecciones con la doctora Romy Maita. Ella es epidemióloga. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Buenos Días Perú. Muy buenos días a todos ustedes. En realidad, sí, como bien dicen, esta época del año es necesario prevenir las enfermedades respiratorias, ¿no? En especial, bueno, hay que tener mucho más cuidado y estar alerta de los síntomas, como bien dijeron, especialmente en los más vulnerables, personas más vulnerables, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, ¿no?, por este tipo de afecciones. Peor aún ahora, como estamos en esta, en esta, frente a esta coyuntura del COVID-19 y debido a este gran aumento o debido a esta prevalencia de COVID, pues prácticamente ya nos hace sospechar todo de COVID, ¿no? Así es. Pero hay que tener en cuenta, este, que te podemos tener justamente en esta época, como lo veníamos teniendo siempre, afecciones por virus o bacterias. Son más frecuentes los virus, como el de la influenza, rinovirus, ¿no?, etc. Y justamente sobre eso, doctora, ¿qué síntomas son los que pueden hacer que la gente se confunda, ¿no? ¿Qué síntomas son similares a los de COVID-19 con otras enfermedades respiratorias que normalmente se presentan en esta época? Mira, realmente es bien complicado, como te digo, debido a la prevalencia, todo nos hace sospechar hoy en día de que puede ser un COVID, pero es vital el poder diferenciar, tal vez, en la medida que se pueda, el COVID-19 mayormente siempre tiene fiebre. La persona va a tener una temperatura elevada, va a llegar a tener 39, 40 grados, y tal vez esto con una afección respiratoria común, como una faringitis, faringomentalitis, etc., no puede, a no ser que ya sea bacteriana, puede llegar a tener fiebre, ¿no?, pero la fiebre se maneja de manera muy súbita en el COVID, y aparte de ello, también va a haber que, cuando tú tienes COVID, tomas algún medicamento, un simple paracetamol, como tratándose de cualquier virus, y si no te hace efecto, quiere decir que ya estamos frente a algo mayor, como este COVID, no frente a algo que puede ser algo muy fácil para poder solucionar, ¿no?, porque mayormente cuando nos dan afecciones virales, por alguna influencia, etc., esto tiende a pasar, ¿no?, tiende a pasar fácilmente al quinto día, al cuarto día, ya vemos mejoría, pero en el COVID no, no vamos mejorando, muy por el contrario, vamos, 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 vamos empeorando, si lo dejamos, y ahí es donde empieza nuestro problema de dificultad respiratoria, manejamos temperaturas altas, y eso nos puede llevar a que ya no estemos frente a una influenza común, sino frente a un coronavirus. ¿Le parece, doctora, si comenzamos a mencionar mejor los síntomas de cada una de las afecciones, para tenerlo más claro? Por ejemplo, lo más común es el resfrío. ¿Cuáles son los síntomas ahí? ¿Eso me inhabilita, no me inhabilita, me tumba en la cama, no me tumba? ¿Nos puede, por favor, describir cuáles son los síntomas más para identificar un resfrío común? Mira, en realidad todas las personas somos diferentes. Se puede manifestar diferente, por ejemplo, en mí, a diferente que tal vez en mi persona, o en otras personas, pero vamos a llegar a hacer un tipo de consenso o estandarizar. Lo más común, cuando tiene un tipo de resfrío debido a la humedad, va a haber secreción nasal, por ejemplo, ¿no? Eso es muy común en una gripe simple, un pequeño ardor en la garganta. Entonces, esas son unas pequeñas molestias. Entonces, ay, puedo estar pensando que es un resfrío por alguna influenza. Pero, si yo ya estoy pensando en COVID, no va a haber esa secreción nasal, no va a haber una tos con secreción, por ejemplo, es una tos más seca. Entonces, si yo tengo otro tipo de asociación respiratoria, como una bronquitis, etc., hay ronroneos así, sibilantes, cuando uno está respirando, o cuando ya llega, o cuando las pacientes que tienen asma también van a tener esa sintomatología, pero hay mucho más secreción. En cambio, el COVID es mucho más, por decirlo así, seco. Una tos seca no tiene tanto estos sibilantes y roncantes. En el COVID las personas se quejan mucho de dolor pulmonar, que les duele los pulmones, que les duele la espalda, etc. Y mayormente, en las personas con una gripe común, no tienen eso, más que solamente la secreción nasal y el ardor. Sí, para poder esquematizar bien y todos puedan entender. Un resfrío común, presencia de mocos, puede picar un poco la garganta, no necesariamente hay fiebre. Ahora... No necesariamente hay fiebre, exactamente. Y puede pasar rápidamente. Y puede pasar rápidamente. Dos, tres días, ya pasó. Entonces, es un resfrío común. Vamos a la gripe. La gripe sí es un poco más fuerte. Así es. La gripe ya tiene sintomatología mayor. Bueno, el resfrío común, gripe... Todas estas afecciones respiratorias son muy parecidas. Los síntomas son muy parecidos. Solo si ya se agrega una faringoamigdalitis, te duele hasta las amígdalas que uno refiere, ¿no? O cuando uno revisa la faringe, la nota congestiva. Entonces, ahí ya nos estamos dando que estamos frente a una farichitis, ¿no? Una faringoamigdalitis o una rinitis. Entonces, todas estas afecciones respiratorias mayormente manejan la misma sintomatología. Entonces, habría que diferenciar tal vez sintomatologías de resfrío común y corriente, ya sea amigdalitis, farichitis, rinitis, etcétera, a diferencia de un COVID-19. El COVID-19 no pasa rápidamente, maneja temperaturas altas, hay dolor en la parte de la espalda y aparece como un dolor al nivel del tórax anterior, o sea, del techo, que presenta como un tipo de sofocación, falta de aire, eso y es COVID. Pero un resfrío común no te va a llevar a eso, ni una faringitis te va a llevar a eso, ¿no? Ahora, doctora, ¿hay quienes pueden creer que en invierno, al bajar las temperaturas, a estar más susceptible a este tipo de enfermedades, pues también uno podría estar más susceptible a contraer el COVID-19? ¿Es cierto esto? Mira, estas infecciones no tiene que ver nada, no involucra nada el clima, pues esto ya hemos visto a nivel mundial que tanto en verano como en invierno igual existe, simple y llanamente que el invierno te conlleva a otras enfermedades respiratorias y como estamos frente a esta coyuntura de COVID, todo nos parece COVID hoy en día, como te digo, ¿no? Entonces, no pensar que por el clima estamos más expuestos a COVID, no, no, estamos más expuestos a todas las enfermedades respiratorias ahora, dentro de esas, el COVID, tanto en verano como en invierno, por eso es que tenemos que tener las medidas preventivas muy claras, tanto para COVID como para cualquier otra enfermedad respiratoria, especialmente este tipo viral o bacteriano, en la cual van a ser muy agresivas para las personas, ¿no? Y finalmente, entonces, si hay mucosidad y hay secreción, no es COVID. Podríamos sospechar de que no es COVID, pasa rápidamente, le damos un antihistamínico, un antiinflamatorio, un rehidratante oral, listo para tomar, porque puede presentar incluso algún tipo de deshidratación, que a veces las personas con alguna molestia no quieren comer, etc. Entonces, pues, inmediatamente tenemos nosotros que reponer a la persona y se le pasa rápidamente. Ahí me doy cuenta que no es COVID, pasa muy rápido. Bien, bien, doctora Maita. Muchísimas gracias, ha quedado bastante claro y esperemos que para los televidentes...